Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar Y el color de mi corona, si la llevo a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda vos Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Solamente una palabra Solamente una oración, cuando llegue a tu presencia Oh Señor, no me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar Y el color de mi corona, si la llevo a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo Embroso y sin aliento Aún te seguiré mirando, mi maestro Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar, déjame llorar Pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida He esperado este momento Toda mi vida Toda mi vida